1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 5 Chico de mi barro, florete en el pelo y los pies de salto. Chico de mi barro, con la cara sucia y el cabello largo. Cuéntale que así vamos a cruzar a la libertad de poder amar. Chico de mi barro, florete en el pelo y los pies de salto.